Y vamos a bailar Estaba yo distante, pero hoy quiero volver Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarle Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme Y mi razón se calla, mi corazón le llama No quiero más ausencias Y busco una presencia que me haga un latín Me importa lo que pase, me importa lo que fui Porque la vida es una y contra la corriente yo quiero proseguir Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarle Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer